La mejora de las condiciones meteorológicas durante la pasada noche en la zona del incendio forestal de Montitzelvo, Valencia, ha permitido levantar el confinamiento de los municipios de Potries y la zona de Encarrós, que se mantiene por tanto en Andor. Pese a esta decisión, emergencias ha pedido mucha precaución a la hora de transitar por estas zonas. El incendio encara su tercera jornada con varios frentes abiertos, ya que el terreno afectado se mantiene en 2.580 hectáreas quemadas y un perímetro de 38 kilómetros, al igual que a última hora del viernes. En cuanto a la evolución del fuego durante la pasada noche, según la información de emergencias, la parte inferior del incendio continúa contenida y no ha traspasado el río Serpis y tampoco la provincia de Alicante.